Que Dios te bendiga y bienvenidos a un nuevo año. Sí, estamos entrando en este tiempo, en el nuevo año. 2021 ya se fue y 2022 ya está por aquí ahora. Y me voy a pedir a Gerida hacer una canción que realmente es un canto lema por lo que estamos haciendo en este tiempo. Porque queremos mirar bien a Cristo, guardando nuestros ojos en Él, para que podamos seguirlo en cada paso. Y cada paso de este nuevo año debemos seguir a Él. Bueno, Jerry, pongo mis ojos en Cristo. No importa lo que pase. Si el mundo se deshace, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Más allá de este presente, Él ve un futuro reluciente. Un día sin más tristezas, cuando el llanto enjugué. A pesar del sufrimiento, su amor es mi sustento. Así hasta el último suspiro, a Jesús yo seguiré. No importa lo que pase, si en conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Confiar no puedo en nadie, ni en hermano, padre o madre. Familiares, ni amistades, sino bancos de él. Ni hablar de algún político, cualquier clérigo o músico. Un actor o médico, si no van en pos de él. No importa lo que pase, si el mundo se deshace, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Sí, pondré en Jesús mis ojos y donde él me lleve iré. Si queremos realmente ser guiado por él, debemos guardar nuestros ojos puestos en él. Si no, podemos poner nuestros ojos en cualquier circunstancia, en cualquier otra persona. Podemos poner nuestros ojos en muchas cosas. Pero la única manera que realmente vamos a tener éxito en la vida es cuando estamos guardando nuestros ojos en él. Y yo estoy pensando en el fin de año y entrando en el nuevo año. Yo estoy pensando que realmente las vidas no cambian solo porque la fecha, el año, ha cambiado. Solamente porque estamos terminando 2021 y estamos entrando en 2022. No es eso que va a cambiar mi vida. No es eso que va a cambiar tu vida. Tampoco es mío. La cosa que va a cambiar la vida es cuando nuestros corazones cambiarán en Cristo. Nuestros corazones se convierten en corazón siguiendo a Cristo. Hay un versículo que me gusta mucho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y todos son hechas nuevas. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si el año nuevo ya pasará, pero todas las cosas son hechas nuevas. Todo. Muchas veces cuando estamos entrando en el nuevo año, estamos haciendo pactos. Oh, me voy a hacer tal cosa. No me voy a comer de tal manera. No me voy a hacer tal cosa. No me voy a estar mirando tal cosa. Pero realmente, si queremos ser nuevas criaturas, es el corazón que va a cambiar. No es la fecha. No es un año. Es cuando nuestros corazones cambian realmente. Porque podemos estar entrando en un nuevo año. Posiblemente estamos en este nuevo año entrando en un nuevo trabajo. O una nueva relación o cualquier cosa. O estamos mudando en una nueva casa. Pero la cosa importante es que estamos en cualquier cambio que hay. Que estamos siguiendo a Cristo. Que estamos poniéndolo en primer plano en nuestra vida. Que estamos siguiendo a Él en cada cosa que queremos hacer. Hace algunos años, yo estoy predicando en una reunión del nuevo año, el 31 de diciembre. Estoy en el estado de Washington D.C., Colombia, distrito de Colombia. Y yo estoy predicando por allá en este evento del nuevo año. Y antes que empezó la reunión el 31 de diciembre, hay un joven que vino pidiendo, Pastora, ¿tú puedes orar para mí? Él estuvo realmente, él estuvo escribiéndolo en un católico. Porque cuando él habla tenía un sentido un poco diferente. Porque él estuvo completamente sordo. Y si ustedes han escuchado un sordo tratando de hablar, ellos hablan y podemos entender. Pero es un poco diferente de lo que estamos habituados. Y bueno, él estaba diciendo que por muchos años él estaba orando que él quería ganar su manera de realmente escuchar. Porque toda su vida él estuvo sordo. No pude escuchar nada. Él estuvo el 31 de diciembre. Él estuvo mirando todos los eventos, todas las celebraciones. Él estuvo mirando por tele. El evento en Nueva York, en Times Square. El evento de cuando ellos están juntando diez, nueve, ocho, para llegar el medianoche, para celebrar el nuevo año. Y él estuvo mirando todo eso, todos estos años. Pero nunca pude escuchar toda la cosa que la gente estuvieron esperando con tanto ánimo y todo. Pero él quería escuchar. Y en la iglesia estuvimos llegando el medianoche. Y hemos terminado la prédica y terminado la adoración y alabanza. Y todos estuvieron allá ahora haciendo diez, nueve, ocho. Y él pude ver por los ojos de la gente que ellos estuvieron esperando algo especial. Y de repente yo lo vi gritando, saltando, gritando. ¿Por qué? Porque todos pudieron escucharlo. Todavía por atrás lo miraba. Y él vino corriendo para venir para hablar conmigo. Yo estuve en el primer fin en la iglesia. Y él vino. ¡Mira! ¡Háblame! ¡Dime algo! Bueno. ¿Qué quieres que estoy diciendo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué quieres que estoy diciendo? Sí. Sí. Es eso que yo estoy diciendo. Yo estoy escuchándote. Puedo escucharte. Pero yo no pude saber por su manera de hablar. Porque eso hasta en este punto no ha cambiado. Ahora sí. Pero en este punto no ha cambiado. Es todo lo que él sabía para hablar. Pero él estuve tan feliz. Porque él estuvo escuchando la música, la baterista y la guitarrista y todos. Haciendo ruido para celebrar el nuevo año. Él dijo. Él dijo. Pastora, pastora. Dios hizo mi milagro. Él contestaba el deseo de mi corazón. Yo puedo escuchar. Y después todo salió de la iglesia. Y tenía los fuegos artificiales. Yo puedo escuchar. Mira. Porque nunca él pude escucharlo. Él pude ver las luces, pero no pude escuchar. Pero él estuvo tan feliz escuchando lo que Dios estuvo haciendo en él. Porque Dios hizo un cambio grande en su vida. Dios hizo un cambio completo. Que él contestaba la oración de este hermano. Él quería escuchar. Y este día empezó su nueva vida. Su vida ha cambiado. No solamente porque el año ha cambiado, pero porque Dios hizo un milagro en él. Y su vida ha cambiado. Su corazón ha cambiado. Él puso toda su confianza en el Dios, el Hacedor de Milagros. Y este Hacedor de Milagros hizo un milagro tan grande en la vida de este joven. Fue su sueño de tener la capacidad de escuchar. Y después él estuvo diciendo. Señor. Él estuvo diciendo cuando estuvimos orando. Señor. Si tú me das la posibilidad de escuchar. Me voy a testificar de tu maravilloso. En todo el mundo me voy a predicar. Me voy a testificar. Me voy a evangelizar. Que tú eres un Dios haciendo hoy milagros. Milagros igual o tan grande que existe en la Biblia. Que hoy estás haciendo siempre. Siguiendo haciendo milagros. Porque tú eres un Dios fiel. Un Dios que está siempre haciendo cambios. Y que no sería igual el año para ti. Que sería una vida cambiada. Eso fue su sueño. Y yo sé que muchos de ustedes tienen sueños igual. Tienes sueños que son parecidos. De lo que algunos de ustedes están orando por un cambio en relaciones. Algunos de ustedes están orando por salud en algunas áreas de tu vida o de ser queridos. Algunos de ustedes están orando por un nuevo trabajo. Un nuevo circunstancia financiera. Pero estás esperando un cambio. Pero como yo estoy diciendo. No es porque el año 2021 se termina. Y el 2022 empieza. No es eso que va a ser el cambio. El cambio será cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Y que es Él que está haciendo el cambio en nuestros corazones. Que podemos realmente seguirlo con confianza. Que las cosas viejas han pasado. Y las cosas nuevas han empezado. Pero hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Está diciendo. Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando entramos en el nuevo año. Entramos poniendo confianza que Dios está dándonos nuevas fuerzas. Que Él está se levantando o no. Como las águilas. Y que podemos correr siguiendo a Él. Sin cansar. Y podemos caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en Él. Y estamos poniendo nuestro nuevo año en Él. Porque es Él que tiene todo lo que necesitamos en el nuevo año. Es Él que puede contestar a todas nuestras necesidades. A todos nuestros deseos de corazón. Que son. Que se cumple conforme a su palabra. Y si tú tienes un sueño. Ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Cristo. Que este año 2022. 2022. Sería un año. Lleno. De cosas nuevas. Que las cosas viejas. Se pasarán. Serán completamente pasado. Y las cosas nuevas. Se llegarán. Yo creo que realmente por muchos de ustedes. Eso sería un año. Que tus oraciones. Tus sueños. Promesas que han recibido. Van a estar contestados. Y tú vas a ver. Un Dios. Milagroso. El Dios que está haciendo milagros. Cambiando tu vida. Ahora. Bueno. Espero que este año. Se cumpla. Tu sueño. Se cumpla. Las promesas que estás esperando. Y por muchos de ustedes. Hay palabras que recibiste. Palabras proféticas. Que recibiste por años. Y estás siempre esperando. Y yo creo que este año. Vas a ver. Mucho de estas cosas contestado. Bueno. Espero que este año. 2022. Sera un año. De éxito. Para todos ustedes. Y para. Esta serie. Que estamos haciendo. En este momento. Le. Me escuchas. O. Reconociendo la voz de Dios. Si alguno de ustedes. No han escuchado. La primera. Tres partes. De esta serie. Vamos a poner toda la información. En la descripción. Para que tú puedes. Escucharla. Para estar al día. Con nosotros. Y vamos a seguir. En el año nuevo. Con este. Este tema. Porque es tan importante. Cuando estamos entrando. En este nuevo año. Que realmente. Estamos entrando. Siguiendo. La voz de Dios. Escuchándolo. Y. Obedeciéndolo. Y espero. Que eso. Sería una ayuda. Para ti. Cuando entras. En este nuevo año. Bueno. Que Dios te bendiga. Un de o no. Con esta kindness. Que Dios te bendiga. Miestras. En este nuevo año. El distinction. Va a poder.